A Nacha la elegimos primero porque es local, es acá de Río Cuarto y puede servir como modelo para la gente de acá, para ver que hay autoras reconocidas en el mundo que vienen de acá, locales. Por otro lado, ella viajó a Alemania y allá hizo parte de su carrera, y ganó un premio en Alemania y su libro se editó por primera vez en Alemania y después salió la traducción acá en la Argentina. Así que también, yo soy docente de alemán, también por eso, porque ella trabaja con la lengua que acá también se enseña, la lengua alemana, para mostrar a nuestros estudiantes que estudiar lenguas abre puertas. Profesora, ¿de qué manera va a intervenir? Ella va a dictar un taller, ¿puede explicarnos cuál va a ser la metodología de este taller? Sí, el evento dura tres horas y la primera hora ella va a leer, va a hacer una lectura bilingüe desde su novela, primero en alemán y después el mismo capítulo en español con soporte gráfico. Después va a haber una ronda de discusión y después un taller de más o menos dos horas, una hora y media, que va a ser más creativo, que los asistentes puedan crear sus propias historietas, novelas cortas, cortitas, novelas cortitas gráficas, sobre su biografía o la biografía de otra persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!